No te compares, homie, hay niveles Puro hueso, usa la clica, somos cieles ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video Y estamos aquí para accionar a esta última parte De este show de Duki en Movistar Arena Y son estas canciones, además de mí Malbec y Goteo Vamos a ver qué tal Yo quiero que esto, yo quiero que ustedes se vayan a su casa Y se acuerden de este día, amigo Yo lo vi al Duki y rompió, bacho Y que sea la mejor experiencia posible Y estos cuatro sabandijas acá Y todo el equipo mío, todo mi equipo técnico Y eso me va a estar aquí Sí Estas sabandijas ¡Epa! Nosotros amamos el arte, bacho Amamos el arte y amamos hacer esto Yo si quisiera ganar plata, me voy a Estados Unidos A tocar por 10 mil dólares en la noche En un boliche para 200 personas Pero me chupa la pija Y a mi equipo lo mismo Nosotros venimos acá Nosotros venimos acá a tocar por usted Y para usted Y para que la gente no se olvide Que somos argentinos Y argentinas hermosas, bacho Tenemos el país más hermoso del mundo Y lo vamos a bancar siempre Y tenemos, amigos Tenemos el agite más grande del mundo Y toda la banda de rock han venido Toda la artista lo dice, bacho Así de simple Colta Esto lo hacemos por ustedes Gracias por bancarnos nosotros Si ustedes no estuvieran acá No lo podríamos hacer Esta canción se llama Además de mí Y se nos va a hacer A ver qué partes pone Y entra queda sin camiseta Alguien más en este cuento Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí ¿Cómo dice? Ah, 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 ah Duda Ah, ah, ah Ah, ah No Primer confirmado para el remix Cupido En She Don't Give A F**k No, no, no Buena esta versión, ¿eh? ¡Papá! ¡Como el campelita! ¡Papá! 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 Me cortó parte de Lid y me cortó parte de María y de al final de que a que a la última Digamos fue Rusher, Teago por así decirlo y Dulce Pues es que el coro y el principio y la parte de... A veces es que lo repito mucho pero es la única forma en la cual se lo puedo agradecer, bacho ¡Para! 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 Espéreme, espéreme, malvé que espérame tantito Elvisa Golfa Todos somos malos Todos somos malos para la despedida Es así, yo creo que hay gente que no es talita para la despedida Gracias por esta experiencia única de verdad, bacho, gracias a todos Increíble lo que acabo de vivir Me pasa... Me pasa algo personal, muy lindo Ayer Benito me llevó a Puerto Rico, a tocar a Puerto Rico, estuve con él ¡Miau! ¡Miau! No estoy a favor de los sonidos de Duki y se los quiero contar ¡Epa! Acá le tiraron una gorrita que... Sí, ¿verdad? ¿verdad? Muchas gracias, guacho, muchas gracias, de verdad En serio, hablando en serio, más allá de todo no comparto mucho lo leo de Duki, la idolatría, la artista yo soy uno más como ustedes y ustedes me hicieron llegar acá y los amo por eso y cada segundo que pueda los voy a hacer sentir como yo me siento, guacho así iguales, de persona a persona de humano a humano, gracias por esto quedan dos canciones, mi rey, gracias por venir quedan dos canciones y vamos a disfrutarlas todos juntos, guacho y espero que nos vayamos pronto de nuevo ¡Miau! 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 salió de la cama, no sentí el celular con cara de un diáneo llega a la ciudad y me recibe como si fuera el árbol acá no me ha pegado y ni yo sé cómo pasó hoy me dejamos y mi equipo sale campeón como dice llega a la ciudad y me recibe como si fuera el árbol nos vamos pegado y ni yo sé cómo pasó hoy me dejamos y mi equipo se lo cambió una vuelta ya fue en la cabeza mi voz el paquete echó a la dos y se cae a Argentina en la sede vino a mandarme dos amparos van a nacer fumo una luz de la pasión que hace que me pesan los pies no me chame ahora dónde estoy, no sé dónde voy después 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 como le quedó esta canción a la Federación Argentina ganando la Copa América es que en teoría antes de esta dijo faltan dos me quiso meter emoción ya terminamos ya terminamos dijo ya terminamos dijo yo vamos con una mano bozo esta canción se llama Boteo que con ese hay que cerrar claro que sí todos los celulares los flash ya terminamos ¡Oh! Miré y ya se volvió a ir 6 AM Vuelo pa' Madrid Mientras fumo le pido a la luna Volver a verte Yo no sé qué Voy a hacer solamente Siento que me va a atrapar en toda muerte Mujer Me puse la gucci con el show de night Un saludo, un saludo Sigo bailando Tu mano te queda, no voy a salir más Soy un rostar, ni que goteo Maldito de charla y hija que iba a estar un detrás de esta De que no lo creo Tras miro por los dedos De que no lo creo Y un hombre de con ciego De que no lo creo El grupo lo hizo de nuevo No hay que Goceo No hay que al tío, no voy a ir a la hora Si se me lo deje hacer, te explico otra vez Como en todas Mi neto y mi plato, mi ex, a los para Lola No me gustaron Mujer, me ganó tu alias de Lola Puchis con mucho de nada y música de nada ¡Tú que goteo! ¡Sigo bailando! ¡Tú que vas a tocar! ¡Tú que vas a tocar! ¡Tú que vas a tocar! ¡Buena no saber qué! Con la salto nos besos siento que te vas a pasar el solo fuerte ¡Un ser! Es que esa canción es Dookie Y Dookie Esa es la canción Muchas gracias Renan, muchas gracias Movistar, muchas gracias Buenos Aires, gracias por el amor Te amo cabrón, yo te amo a vos, te amo a vos Gracias por el amor, los quiero a todos, hijos de puta, los amo Gracias por estar acá, gracias a toda la gente que vino Y gracias a toda esa gente que acompañó a gente querida a escucharme a mí Tal vez no me conocía, no le gustaba mi música, pero lo hace por amor Muchas gracias, eso vale más que nada Bendiciones, los quiero Y nada, bacho, esta noche es única, no voy a olvidar nunca de esta noche Yo fui hermoso, ustedes son hermosos, bacho Gracias por esto Y lo último que les voy a repetir es Disfruten la vida, la vida es una sola Si hay algo que los motiva, síganlo y háganlo muertes, no importa el resultado Tal vez no tenés las condiciones para vivir de lo que te gusta Pero podés hacer lo que te gusta y vivir de otra manera, buscártelas y así estar motivado Eso es lo más lindo que hay, tener una motivación, bacho, y dejar todo por eso Gracias a ustedes por esto ¡Ay, Dios mío! Gracias a ustedes por esto, bacho, gracias por el amor Gracias por la zafa Se le subió ahí Mientras no me regole en un cascote, está muy bien, bacho Alasamos, cabrón, y me fui, mucho amor Vamos a tirar una foto toda ahí, levantamos las manos, ya supiste Ya supiste No, y el que se subió ahora tiene su foto Porque se lo llevan por otro lado Pero él ya salió Que venga la banda, que venga la banda, boludo Vení a ti, tómate nueve Final inesperado Sí, final inesperado Me gustó como cerró el goteo, o sea, le valió ya final Le valió ir a como iba Vamos a romper Yo de verdad por un segundo sí pensé que brincaba Porque llegó acá como Cuando se paró acá en medio O sea, como que lo Se le metió Alicia adentro con esa energía O sea, esa energía de Alicia Así brinquitos Muy buena Ya para cerrar el último Lo soltó ahí Gran show, gran show Y pues nada, ahora sí terminamos, llegamos al final de este show En la Movistar Arena Y pues nada, recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios Y nos seguir en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Vayan y vean las otras partes que ya subimos del show Pues nada, nos vemos Adiós Chau 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 Chau